...a Guarna House, allí para terminar nuestra tarta en forma de corona. Muy bien, Gnacho. Bueno, acá estamos, mire. Vamos a hacer una cosa, voy a cortar la tarta ahora, para que la vea. ¿Vean cómo quedó? Hermosa, una herradura. Una herradura. Ahí está. Ahí está, mire. Voy a botar otro pedacito acá. Mirá, Gnacho, a mí no me gusta el huevo, pero mirá lo que es eso. ¿No te gusta el huevo tampoco? No te gusta el huevo. Yo ya sabía que me gustaba el huevo. Eso es una cosa complicada. Tranquilo, Gnacho. No tengo ninguna. Bueno, y acá tengo un poquito de rúcula, mire. Tengo queso brí. No le mentí. Esas cositas lindas las quiero. Yo sé que le gusta el que sobría, el señor Nacho. Mirá, Nacho, lo que es eso. Uf. ¿Dónde está? Sabés, ¿no? Ahora le vamos a poner, mirá lo que tengo acá. Hasta que el Barcelona juega los pelotazos. Mirá, uva, Waldiris. Tengo unas uvitas. Y unas almendritas también para coronar esto. Ah, me jugás con Dios y con el diablo. No vale aceite, uva y almendra. ¿Cómo que no vale? Sí, porque no, esperá. Lo que le correspondería al brí son solo las almendras. No importa, un poquito de uva se está bueno. Le tiramos un chorrito de oliva. Sí, bueno, ponele. Y un poquito de pimienta. ¿Pimienta de nuevo? Paren, 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 paren. Stop, stop. Paren porque yo ya te digo, hay club de fans del momento de la pimienta. ¿Estamos? ¿Estamos preparados? Dejamos todo, eh. Dejamos todo, eh. Y... ¡Tum, tum, 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 tum! Muy bien. Y el poquitito de sal que me faltó también. Y ya tenemos listo todo. Así que ahora lo único que me queda, ¿sabes qué es? Comer. Con Johnny, nuestra rica Corona Pascual. Ah, escuchame una cosita. Pregunto. Pregunto. ¿Con qué? Pregunte. ¿Con qué vamos a maridar nuestra tarta Pascual? Sí. Con ensalada de brie, rúcula, uvas y almendras. Yo le propongo un vinito blanco. Vinito blanco. ¿Dulce o seco? A mí me gusta así. No, seco, seco, dulce no. ¿Un cosecha tardía o un Sauvignon Blanc? Ah, un Sauvignon Blanc también me gusta mucho, ¿eh? De verdad, de verdad. Me gusta. ¿Usted con qué lo prefiere? Yo con Noelia Marzol. Pero me parece que voy a tener problemas. No le conviene, me parece. ¿Sabés qué? Esperá. Bueno, ¿le gustó o le gustó el plato? Noelia Marzol habla muy bien alemán. Noelia Marzol habla muy bien alemán. Detalle, qué tiro. Bueno, qué lindo. Lógicamente baila muy bien, pero habla muy bien alemán. Ella iba a un colegio alemán y hasta hizo, ¿cómo se llama? Intercambio. Hizo intercambio cultural. Y estuvo viviendo, creo que cerca de un, además de haber estudiado en Alemania, estuvo viviendo cerca de un semestre en Alemania. Tengo entendido. Uy, qué bueno. Yo sé un montón de cosas, chicos. Ustedes piensan que no. Saben mucho, ustedes. Saben mucho, mucho, mucho. Demasiado saben. La lectura del hombre. Bueno, Claudio, bueno, sí, va a hacer una cervecita. ¿Le gustó o no le gustó? Me encantó, nos encantó, Claudio, por favor. Nos encantó. Bueno, ahí le mando, ahí le mando para que la pruebe. Dale, porque está Boris acá. Bueno, muchas gracias. Sí, el primer ministro Boris Johnson, que está enloquecido. Sí, hace un rato lo vi. Sí. Está enloquecido con la tarta pascual. ¿Está enloquecido? Sí. Ah, bueno, ahora le mando un pedazo. Dígaselo en inglés que espere. No, está con el aparato puesto en donde entiende español y lo hace hablar español. La tarta pascual, el tramo, Boris. Ah. What? Claudio. Pero, olvidate. 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 ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, Claudio. La verdad que... Muchísimas gracias por todo. Me sorprende verlo ahí. Nos volvemos a encontrar mañana. Gracias a ustedes. Un adelanto. Mañana vemos. Dijiste que mañana íbamos a hacer pasta. Mañana vamos... No, pasta no, masa. No, vamos a hacer una masa porque vamos a hacer un chicken pie. Así que va a estar cubierto con una masa casera. Vamos a explicar cómo se hace y adentro va a tener todo el pollo con un montón de cositas. Y va a tener una sorpresita porque va a ver cómo lo voy a hacer. ¿Mañana? Va a haber mucha pimienta. A ver, a qué olido de el mentón. Mañana bailamos, chicos. ¿Eh? ¿Mañana? Mañana. Mañana ya está. Hoy pasamos el día del livianito. Totalmente. Dale. Mañana le damos con todo. Claudio, abrazo enorme. ¡Suscríbete al canal!